En vivo y en directo esto es lo que pasa arriba del escenario, lo escuchamos, lo disfrutamos En vivo tu sonrisa, tus defectos, tus carices, quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romper la toma y empezar Adiós, te digo adiós y sin volver la vista atrás, me iré del sol hacia la mañana con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar y comprender que mi camino se acababa y que sin ti no valgo nada Mientras otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser Él se lleva lo que amé sin pensar que es el que tuve entre mis brazos y ahora eres de mi hermano Fui tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, mi compañero de tu ser Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, abre tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias, quiero huir Quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romper la toma y empezar Adiós, te digo adiós y sin volver la vista atrás, me iré del sol hacia la mañana con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar y comprender que mi camino se acababa y que sin ti no valgo nada Mientras otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser Él se lleva lo que amé sin pensar que el que tuve entre mis brazos y ahora eres de mi hermano Más, dos, tres Ahí, vamos para mis amigos de Buenos Aires que han venido esta noche Ahí Más, dos, tres, tres Con la gente de la radio, che Otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser Él se lleva lo que amé sin pensar que el que tuve entre mis brazos y ahora eres de mi hermano Ahí, gózalo Ahí, gózalo Otro ocupa mi lugar, será el Iván Eso Para el negro Ahí Vamos que sigue Muchas gracias Para el negro ahí Dime, 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 dime Dime, dime, dime dime Quién tiene ahora tus besos Aquellos que fueron míos Dime, dime si me has olvidado Si me has dejado de amar Ay, quiero poder remontar el tiempo Para traerte conmigo A prisionarte con fuerzas Y no dejar de escapar Donde quiera que estés Si te acuerdas de mí Piensa que no he podido Dejar al olvido aquel gran amor Cada día estaré suspirando por ti Entraré en tu ventana Y cada mañana saliendo el sol Ay, a los amigos de Río Cuarto Bienvenidos, muchas gracias Y dime, quien tiene ahora tus besos Aquellos que fueron míos Dime si me has olvidado Si me has dejado de amar Ay, quiero poder remontar el tiempo Para traerte conmigo A prisionarte con fuerzas Y no dejar de escapar Donde quiera que estés Si te acuerdas de mí Piensa que no he podido Dejar al olvido Aquel gran amor Vamos a la magia y mi hermana Cada día estaré Suspirando por ti Entraré en tu ventana Y en cada mañana Y en cada mañana Sale todo el sol Eso ¿Cómo anda, Maki? Dando tiempo Chube, chube, chube ¡Eh! ¡Y esa! ¡Ay! Donde quiera que estés Si te acuerdas de mí Piensa que no he podido Dejar al olvido Aquel gran amor Cada día estaré Suspirando por ti Entraré en tu ventana Y en cada mañana Sale todo el sol Bien Que otra vez me equivoqué Que de nuevo trupecé Y me he vuelto a lastimar Por culpa de tu querer Gaby Se muy bien Que mi pobre corazón Esta vez volvió a perder Por haberte dicho sí Desafiando la razón Y mi pobre corazón Por eso amo O déjame seguir mi vida Sin volverte a ver No me rindigas por capricho Para no perder Un tonto más que ya no sabe Lo que hacer Amame Cuando me impida ser feliz Buscando otro querer Y como el agua así no bebes Déjala correr Voy a encontrar a alguien Que tenga mucha sed Sé muy bien Que otra vez me equivoqué Que de nuevo trupecé Y me he vuelto a lastimar Por culpa de tu querer Sé muy bien Que mi pobre corazón Esta vez volvió a perder Por haberte dicho sí Desafiando la razón Y mi pobre corazón Por eso amo Amame O déjame seguir mi vida Sin volverte a ver No me rindigas por capricho Para no perder Un tonto más que ya no sabe Lo que hacer Amame Amame Pero no me impida ser feliz Buscando otro querer Y como el agua así no bebes Déjala correr Voy a encontrar a alguien Que tenga mucha sed Ahí La chica de río cuarto Sé muy bien O déjame seguir mi vida Sin volverte a ver No me rindigas por capricho Para no perder Un tonto más que ya no sabe Lo que hacer Amame Ahora me impida ser feliz Buscando otro querer Y como el agua así no bebes Déjala correr Voy a encontrar a alguien Que tenga mucha sed Ahí Amame 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 Quiero escuchar el grito De las mujeres Bueno, bueno El grito de las mujeres Es porque en minutos Está llegando arriba del escenario El fiestero más fiestero De todos los tiempos Queda muy poquito Para poder disfrutarlo Qué bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si he hecho algo Travieso alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito una copa Y me acerco a tu voz Si te robo un besito A verte enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te cedisco en mi coche Que se empañen los libros Y la regla es que goce Si te bato a crecer Y luego a pulpar el alcohol Si te bato tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Ahí Para todos los amigos de Córdoba Que están escuchando Por FM la bomba Ahí Eso A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnude Relájate Que este jardín Y calmará tu dividez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te cedisco en mi coche Que se empañen los libros Y la regla es que goce Si te bato a crecer Y luego a pulpar el alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esa propuesta indecente Y al vamos ¡Ay! ¡Oh! Si te invito una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te ceduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goce Si te robo un besito Y luego a pulpar el alcohol Esa propuesta indecente ¡Ay! ¡Gonza! Para Romeo Diablo ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! Solo tú Y yo, amor Para la Gaby Que fueres el mal ¡Ay! ¡Gracias!